Dame tu cosita! Dame tu cosita! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! Big, giant paws of Samoa Joe! They're getting slapped by a Kodiak Bear! Pele Kick! Crazed eyes of Samoa Joe. I'm the champion, one in another, close line and a Pele Kick! And Joe the only thing... Grass Knuckles, you think you deserve the award for that... I beat you. AJ Pele Kick to the back of the neck, down goes Benjamin. Take another look at this, AJ Styles enduring a big time kick, Pero con Anto con un pele de su propio Si miras en la parte de la parte de tu mirada ¡Vamos a top! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, wait a minute! ¡Oh, y Cole con un pele kick! ¡Vac de la cabeza y el upper back de Stiles en esa rung ¡Oh, y pele kick! ¡Right entre los ojos de Samoa Joe! AJ Styles es conveniente ¡He has figured out pele kick! ¡Wow! ¡Now Daniel Bryan misses wildly ¡By the pele kick! ¡Oh! ¡Oh, what a big kick! ¡Styles with the pele kick!